¿Qué tal? Buen día. Bueno, te comento un poquito. Nosotros somos de la Escuela Especial Nº 2. Mi nombre es Vanessa Piazzoni. Junto con otra de las señas que está acá, estamos a cargo del servicio de Ciegos y Disminuidos Visuales. Como bien dijiste, el 15 de octubre fue el Día Mundial del Bastón Blanco y no tenemos noción de que acá se haya hecho alguna movida así o una jornada así. La idea un poco de esta jornada es sensibilizar y concientizar a la comunidad de Cutra y Cutra Sabuipú sobre lo que es el bastón blanco, quiénes lo usan y por qué. Y qué mejor forma de hacerlo que ponerlos en el lugar del otro. Entonces, bueno, un poco la idea fue eso, de convocar, de que se pongan en el lugar del otro y saber que siéntelo. La gente ha respondido, participado y bueno, caminado también con el bastón. La verdad es que muy buena predisposición de la gente, de acercarse, de preguntar. Muchos decían, bueno, no, mirá, no puedo ahora, voy con dos minutos y volvían para poder hacer la experiencia. Los que hicieron la experiencia también muy buenas críticas de evolución tuvieron. Así que la verdad estamos re contentos, re contentos. No teníamos idea de qué era lo que podía pasar o de qué podíamos generar en el otro y realmente muy positivo todo. Bueno, Día del Bastón Blanco, pero no todos los bastones son blancos. No, no todos los bastones son blancos. El 26 de septiembre fue el día del bastón verde. El bastón verde es para las personas que tienen baja visión. O sea, ve, pero muy poco. Por eso necesitan este bastón para poder caminar. Bastón blanco, persona ciega. ¿Sí? No ve nada. ¿Sí? Bastón rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco. Perdón, las personas sordos ciegas. O sea, no ve, no escucha. Es importante poder distinguirlo también porque mucha gente advierte la diferencia de colores pero no sabe qué significa cada una. Sí, es cierto. Bueno, nosotros entregamos un folleto también donde dice qué hacer cuando nos encontramos con una persona con discapacidad visual porque muchas veces pasa que encontramos en la calle y por querer ayudar en realidad entorpecemos más su andar o lo que está haciendo la persona. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.